...destorciante, porque cuando uno de los... ...de un hombre ha tenido alguna cerca de seguridad, del delincuente, de la madre de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que están morriendo a los colombianos. Pero a veces, pero a veces la prensa no lo saca. Si nos ofrecerá a los presentes, la prensa es convenida. Porque algunos te pagan, al que recibe la coima se informa, y al que no recibe la coima se queda callado. Espero que necesitan a los periodistas que actualmente envejan muchos periodistas, lo juro, pero que les quede contratado por la ministerialidad y les va a dar la mayoría de las redes sociales. Pero es una cosa. Como dijo la mejora, los periodistas del Perú atacaban a Merino y avalaban las marchas. Ahora es lo contrario. Es una prensa mentira. Ahora informa, y para ellos está más que la gente se gana, y como uno sale a protestar, meten en balazos. Ya hay siete muertos que tienen reacciones. Ahorita está en audiencia el señor Pedro Castillo. No lo voy a justificar. Le voy a sentir mucho. El que tiene que ir preso, que no haya preso. Pero como decía mi padre, lo que es el precio de la César, lamentablemente sí, nosotros hemos elegido más presidente que se va a ir a las elecciones. Y esto está arreglado. Pero como la corrupción de la mamadera de las congresistas está ahí por el suelo en el Congreso, lo que es el Congreso es la vergüenza de decirlo. La señora Menino, que se ha puesto a criticar a la gente, o sea, a violentar prácticamente. No lo veo correcto, ¿no? Lamentablemente eso lo prescribió en el Congreso. Una incontresía, una disculpencia, un señalado. Y por eso es que nosotros debemos pedir con las autoridades. Con las autoridades, por darme la confianza, un voto consciente, de ver una autoridad que realmente cumpla con el perfil. He estudiado, por lo menos, una mañetería. He hecho una administración, porque la municipalidad es una empresa, una empresa gubernamental. Pero lamentablemente damos un voto de confianza y nos damos un voto consciente a la gente del mañetería. La autoridad del mañetería del mañetería. Por eso es que actualmente en vez de gobierno del PECAM ha sido un gobierno, no lo veo correctamente, ¿no? Ha sido un gobierno voluntario, el alcalde ha hecho lo que ha querido. Y nosotros como regidores hemos estado programados en la nada. Porque quizás hemos sido dos regiores contra sí, de suma por lo que se separaron, de eso, de deseparar por eso. Por eso no hemos trabajado ni dos señores paixioneros. Hemos trabajado cada uno por su lado, ¿no? Cada regidor sabe lo que ha hecho, cada regidor sabe cómo ha trabajado, y yo respeto mucho a cada regidor, ¿no? Ya salimos de esta gestión, para mí no tengo enemigos, no tengo amigos, no estoy en contra de nadie, he hecho lo que he podido, pero sí he pedido a no quedarme callado. A decir lo que tengo que decir, que me trae ser yo, tengo mi mando limpio. No he recibido ninguna coima, no he recibido ningún convenio, y eso es lo que yo he recibido. Que hemos trabajado, porque el pueblo nos ha elegido, y hemos hecho lo que hemos pedido. Quizás no hemos hecho muchas cosas, porque no hemos podido avanzar, porque lamentablemente no se han dejado trabajar. Pero, ahí está añadida, que lo que hemos trabajado, vamos a ser bendecidos, por nuestra familia, por los amigos, y por la gente que ha hablado con nosotros. Eso es todo, lo que tengo que informar, muy buenas tardes, y los bendiga la palabra. Gracias. 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 Aprovechando esta oportunidad, relacionado a lo de su poncia, cuando hablaba, en la cara de la caridad, la señora, el cargador de esa, se mantiene el miedo, y que será remitido, porque será el sencillo. Entonces, el día seguramente, cuando estará, pero de todas maneras, yo pienso que antes de que, termine la transmisión, que se tiene que terminar, porque yo he ido allá, yo he ido una o dos veces, efectivamente, pues no está correcto, no está correcto. Esa es, una cosa, en cuanto a, el columbio de, de esto, yo he hablado con, con ella, para que, eso le den, por ahí su, su recarcionada, lo arregle. Relacionado a la rampa, eso yo he conversado, con el ingeniero de obras, para que, levanten estos espontos, no, inicialmente, me dijeron, que iban a esperar, que se quita la boca, y me dijeron, que no, inclusive, por ahí, me han levantado, un documento, donde han, han levantado, una parte, pero no toda, o sea, cuando a mí me mandan, el documento, me indican, que estaba, estaba levantando, yo presumí, que lo iban a levantar, todo, pero yo, después he ido, y no han levantado, todo, han levantado, una parte, a decir, que eso, tenemos que, que ver, no, ahora, en cuanto a la región municipal, cada funcionario, tiene su responsabilidad, y a cada funcionario, es, responsable, del desempeño, de su función, y bien es cierto, yo soy el alcalde, pero, cada funcionario, tiene responsabilidad, y yo, en alguna oportunidad, le voy a, a enseñar, la cantidad, de memorándum, que he mandado, a cada funcionario, porque yo, no tengo, ninguna responsabilidad, ante alguna situación, que no sea, correcta, durante el desempeño, de esa gestión, que nosotros, estamos, terminando, si es, que ustedes, tuviesen, algún indicio, por lo menos, de algo, que no está bien, denúchenlo, denúchenlo, yo no tengo, que ver nada, por lo tanto, yo no tengo, quizás, una responsabilidad, administrativa, pero no, de otra forma, tengan ustedes, la buena seguridad, que yo, jamás, he ingresado, a la municipalidad, por situaciones, de algún interés personal, porque saben ustedes, que yo, hasta que me muera, hasta que después, que me muera, yo voy a tener, una pensión, yo tengo de que vivir, y siempre, lo voy a tener, de que vivir, ¿no es cierto? Si yo he tenido, la institución, y he sido alcalde, del Paicán, lo ha sido, con la finalidad, de servir, a nuestros pueblos, como, que si bien, es cierto, no hemos hecho, todo, lo que podríamos, haber hecho, por circunstancias, en el primer lugar, de la pandemia, en el segundo lugar, ustedes saben, que la administración, pública, es muy engorrosa, una cosa, que se puede, a veces, al menos, una semana, va a ser, un mes, dos meses, tres meses, entonces, esas son situaciones, pues que, que a escapar, a la, a la situación, así de que, yo me voy, con la cociencia, limpia, y con haber hecho, de repente, más obras, que las cuestiones, que han pasado, de repente, yo los invito, para un día, nos vamos, y yo los voy a llevar, de obra, en obra, que hemos hecho, así de que, hemos hecho, todo lo que ha estado, en nuestro caso, desgraciadamente, no hemos podido, y hay que hacer, una media curva, seis siglos, fue donde no hemos hecho, alguna cosa, en el caso, en el caso, de nosotros, ¿no? Pero bueno, han sido situaciones, que han escapado, han sido, estas situaciones, y que no haya sido, por falta de voluntad, porque, inclusive, yo vine de alcalde, y yo voy a seguir, trabajando, como lo hice, antes de ser alcalde, porque yo creo, que ese es el buen, paicanero, no únicamente, cuando nos sentamos, un cargo, o lo que sea, no, hay que, hay que siempre, trabajar, por nuestros pueblos, porque creo, que somos paicaneros, entonces, tenemos que siempre, trabajar por ahí, de alguna cosa, ahora, en cuanto, a la situación, actual, que hablan en su país, sí fue eso, ¿sí? No siempre, estaba en contra, de la prensa, es muy dañina, muy dañina, lo que acaba de decir, lo que no conviene, lo publica, lo que no le conviene, no lo publica, entonces, eso no es, una, una prensa, pues, honesta, la prensa, honesta, debe de publicar, no únicamente, lo que le exiglo sea, sino, un buen periodo, de investigación, se va, investiga, para, sacar, publicar, lo que realmente, es cierto, no fue lo que, eso, ahora, ¿cómo pueden estar, haciendo, lo que, ya en cuarto, siete, jovencitos, en Tahuay, esos cientos, ahora ya, creo que, en el carácter, no vamos a ver, y así, y esto, se va a ir, en lo más, con lo que es, el sur, de nuestro país, porque bueno, de repente, porque por ahí, es más, extrema la pobreza, y entonces, esa gente, realmente, detrasada, ahora, nuestros mismos, gobernantes, no, 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 no ven, realmente, por los intereses, de nuestro país, no, sino, bueno, pero a la final, es ahí, en las autoridades, esas autoridades, harán, lo que les compete, en el ejercicio, de sus, de sus, de sus situaciones, ahora, nosotros, únicamente, creo que tenemos, que de alguna forma, de tener, nuestro cuerpo, creo que eso, es bueno, no únicamente, con acciones de violencia, hay otras formas, de hacer, grande, en nuestro país, nosotros, tenemos, procesos, recursos, y sin haber, ido a un campo, de los dañales, muchísimo, por nuestro país, por los de Uruguay, por los de Uruguay, en fin, tantísimas, así que, no únicamente, en un campo de batalla, uno puede, de los intereses, de su pueblo, de su país, sino, también, de otros, de otros, de otros. Ahora, haremos, todo lo que es posible, a, que si, veinte mil dólares, es lo que, lo que decía el dicho, de, para la declaración, de la vida, acá se dijo, en unas, reuniones que tuvimos, acá con los grandes, son veinte mil, y eso tiene que, tiene que indicar, solo, con solo, lo que han invertido, así que, eso también, tenemos que nosotros, solicitar, que se dan cuenta, de, esta situación, y así, seguimos trabajando, hasta que, hasta el, 31 de diciembre, que nosotros, estamos, en esta gestión, ahora, hay que mandar, aquí, un oficio, a, a los señores, de los señores, indicándoles, que, como es que, se va a venir, la transferencia, los días, eso, para que estén presentes, en esta, en esta gestión, como también, les dije, anteriormente, también vamos a, permitir, un oficio, a la, gestión, grande, para que, el día, que nosotros, dejamos, la transferencia, lo que hacemos es, para que vean, porque también, nosotros tenemos, de decir, como les dije, que hay, dos, tres obras, que están quedando, inconclusas, vamos a, a ver, con sus evidentes técnicos, y todas las cosas, para que ellos, lo continúen, y eso, tiene que ser, una situación, pues, honesta, de decir, como estamos, dejando, de la fuerza, de ahí, ya para que no continúen, porque no, no se puede, que da, pues, esas cosas, ahí, porque ya están iniciadas, por ejemplo, eso de, el centro médico, eso está únicamente, para que ya, la nueva gestión, y reindique, al gobernador, que ella, por los acuerdos, dice, que ella, está facultada, ya el, el consejo, el regional, ya la va a la facultad, para que coincide, ya no, el reno, o sea, la presidencia, de bienes del estado, para que, con un estimado, un presupuesto, que son 25 millones, creo, ya, inicie, porque quien va a iniciar, la construcción, la ejecución de la obra, es el gobierno regional, porque, nosotros, las veas como, municipalidad, ya han hecho la gestión, que ha sido, lo más importante, si no estaban saneados, los terrenos, no hubiesen sido nada, el reno, no nos damos de mano, en fin, de esas cosas, eso también, hay que, conversar con ellos, para decirles, cómo están las cosas, quedando, para que ellos, lo continúen, y así, y así, por el estilo, muchas cosas, que nosotros, nos estamos, dejando de gestión, para que, lo continúen, ya la semana, próximamente, viernes, o por la semana que viene, ya se va a inaugurar, el apartado, del camino real, que ya, es por ahí, únicamente, están pintando, los sandinéis, ya se entregará, también, eso, igualmente, lo destruí, está faltando, eso, de suministro, de destruir, eléctrico, también, entregarémos eso, acá también, de la subida, del pueblo cementerico, en, para San Salvador, también, eso, está terminando, semana que viene, entonces, todas esas cosas, hay que hacerlo conocer, a la, sesión, anterior, para que, Dios sepa, y lo continúen, no hay, para, de esta forma, la situación, como yo, conversando, con el señor, de esta paleta, guarniz, es decir, no va a estar acá, no va a estar en un momento, cualquier cosita, obligado, por dinero, por lo que, no se va, no se va, no se va, no, los tumores, estaban así, en que corría, como, no, yo si quiero, yo si quiero, este, este, tomarme la palabra, donde se, pero no en el son, de discutir, sino, este, el tema, de la mega culpa, que usted ha hecho, me parece excelente, hay que reconocer, de que su gestión, no ha sido la buena, de que usted, prácticamente, para mí, yo, hablo personalmente, no, este, ha sido como Pedro Castillo, que se ha rodeado, de gente, incapaz, de gente inexperta, de gente que no ha reunido, el perfil, de acuerdo al, con lo malo, de las instituciones, no, gente que no le ha dado, esa, este, de repente, sugerencias técnicas, para que usted pueda sacar, adelante, a Peján, porque si usted, desde un inicio, se parece reunido, con buenos profesionales, que no solamente, profesionales de oficina, nada más, sino profesionales de campo, y que den las soluciones, técnicas, inmediatamente, esto, parece, ha sido diferente, pero lamentablemente, yo siempre he sido crítica, y siempre lo he cuestionado, porque usted, no se ha reunido, con gente, que realmente, estaba a la altura, se ha reunido, con gente, con gente incapaz, no, entonces, a ver, y no es que yo, yo no tengo nada, contra nada, sino que las cosas, se tienen que decir, así es simple, no, por ejemplo, el señor Molina, usted lo había designado, por el tema, de la delimitación, territorial de Peján, ¿qué puede saber, el señor Molina, de la delimitación, territorial? Nada, hay cosas que son, de repente, cosas bien sencillas, como el tema, de la electrificación, que el señor, de la delimitación, dice, solamente me falta, que la municipalidad, me traiga los planos, donde van a estar, las veredas, hasta el día de hoy, en el tema de Chumpón, no lo envía, en la municipalidad, va a tener, que la asesora, del congresista, sale un documento, usted, para que le diga, que esos planos, tengan que cruzar, el granito, para que el granito, pueda ver, por donde va a poner, sus postos, y los hermanos, de Chumpón, puedan tener, su luto, o sea, es algo sencillo, es algo simple, que lamentablemente, no lo han hecho, cositas así, que se pueden, dar solución, lamentablemente, no se ha podido hacer, no lo han hecho, se dedicaban, de repente, a otras cosas, entre comillas, como el tema, de las constancias, de posesión, otras cosas, que genera ingreso, a eso, si se dedicaban, pero a lo que, realmente, la población, necesitaba, no, el tema, de la doble vía, que está viniendo, que también, se puede dar, solución, inmediatamente, uy, se hace, un alboroto, de repente, ya hoy, un vaso de agua, cuando la solución, es simple, y sencilla, no, entonces, yo no entiendo, por qué, no le dan solución, inmediatamente, es porque, gente, pues que no tiene experiencia, no conoce, ahora ya, bueno, de repente, ya estos cuatro años, me supongo, que han aprendido, no, porque, son cuatro años, también, que fueran también, discúlpenme, que le diga burro, bestia, no, que no han aprendido, nada, no, pero, son cuatro años, que, pues, por lo menos, lo hacemos, yo, mi persona, le echo leer, le echo, le echo pedidos, se lo he cuestionado, y los mandaba a leer, eso sí, me siento muy contenta, porque yo sí, les he mandado a leer, de repente, han desconocido muchas cosas, y yo sí, me los mandaba, pero, en ese sentido, sí, pues, hay que ser un mega culpador, que quizás, se hubiese reunido usted, con otro tipo de profesionales, esto hubiese sido diferente. esto, mire, si, nosotros no hemos hecho muchas gestiones, por ejemplo, hemos tenido muchas, muchas de estos, contactos con funcionarios de Lima, de los ministerios, para ver eso de, de la arenita, por ejemplo, nosotros no hemos hecho venir a los funcionarios, de, de, de Lima, porque hemos tenido coordinaciones con ellos, y tratar nosotros, ¿cómo no querer solucionar los problemas? Por ejemplo, de la arenita, eso de los terceros, acá está la señora, eh, Beatriz, que, dieron los funcionarios de esa casa, y ahí tratamos de solucionar los problemas, pero, pero la situación es de Lima, los funcionarios, eso se duele, y igualmente lo de Macaví Bajo, que ya hemos mandado la documentación, ya, pidiendo el financiamiento, ya para esa obra, y ya eso, que se ha avanzado, es darle solución al problema, sí, darle solución, porque el tema usted sabe, usted también ha sido, este, el tema penal, el tema administrativo, el tema, son temas muy aparte, al tema de la solución, usted como municipalidad, ¿qué plantea? ¿cuál es la solución? Eso es lo que se quiere, ya la fiscalía investigará, no, eso es un tema muy aparte, pero, ¿no? Pero lo que nosotros ahorita, estamos quejando, eso lo sabe la señora de Lice, porque también, el trabajo de viento, es lo de Macaví Bajo, que ya hemos mandado casualmente, el día viernes, se ha mandado ya toda la documentación, que nos estaba solicitando la ingeniera, nos dio honor a los saltos, ya los hemos mandado, primero, digitalmente, y el día de ahí, él se ha llevado, los 20 minutos, los expedientes, y ahora, con este problema, de cambio de ministro, de ministro, también nos afecta, también nos afecta, porque están cambiando uno, de repente, la señora, mañana más tarde la cambia, y, tiene que venir, entonces, eso ya, el día de ahí, se ha mandado, y ya para que lo manden a Lima, porque la ingeniera, estaba pidiendo ya, lo físico, así que, eso, lo estamos haciendo, y de que, si, se ha hecho, varias cosas, también, en el caso de, de, y algo, también, hemos tenido, nosotros, nosotros, permanentemente, tenemos, reuniones, con los señores, de los profesores, entonces, para tratar, de solucionar, el problema, y bueno, hay los problemas, que se solucionan, nosotros, que están, tardando, porque hay documentos, que van a Lima, y dicen, entonces, hay situaciones, que sí, yo al menos, yo al menos, menos conocedor, de lo que es, administración, yo he mandado, memorando, a los diferentes, porque, es la forma, en la cual, decir, que estás haciendo, mal el trabajo, y, y, y si lo he hecho, lo he hecho, que ayer, hasta ayer, se mandaba, el último, memorando, por ahí, y no, y hasta mañana, pasado, esa situación, es lo que seguirá, haciendo, porque, esa es la forma, de alguien, que maneja, una institución, cuando los funcionarios, no, cumplan, las comunicaciones, ya, se manda, memorando, se manda, que sí, pero no solo, la fe, que no se le hiciera, la fe, que no se le hiciera, repito, minutos, por favor, en el pedido, del concepto, bueno, ya lo escuché a usted, así que no me hubiera escuchado, lo que era ahorita, quisiera que usted se escuche, yo, lamentablemente, lo voy a rejeitar, porque no estoy de acuerdo, con lo que no estoy llaman, lo he escuchado, y yo lo voy a preguntarle, también he escuchado, lo que le he escuchado, porque no lo he escuchado, usted dice que ha sido el gobierno, que más o menos se ha hecho, a mí no me consta, porque no tengo todas las fichas, que me han dirigido, mientras yo, como le quiero, no le voy a dar papel, y todas las fichas, de entretenimiento, y yo le voy a decir, con el que todos lo hemos pedido, no hay prueba, que hacienda, papel, malo, no, no papel, no papel, yo te estoy invitando, que un día nos vamos, en la camineta, y obra, por obra, quiero que le escuche, perfecto, yo estoy de acuerdo con usted, quizás hay como obra, no lo sé, no me consta, porque yo como regidor, nosotros como regidores, hicimos un pedido, antes de hacer un mantenimiento, en obra, en la comisión de obra, nos notifica y se reúna, en el momento, que no se ha comunicado, no se ha comunicado, como regidores, es porque no hay un buen trabajo, a eso yo me refiero, punto número dos, hemos hecho un gobierno nefasto, ¿por qué nefasto?, porque usted se ha hablado, no creo que todos los funcionarios, han sido funcionarios, sin experiencia, pero la mayoría, para mí, han sido sin experiencia, un buen gobierno, un buen líder, porque usted es un líder de nosotros, un buen líder gobierno, con funcionarios, con experiencia, porque lo que le llevan al alcalde, la ley, no son los regidores, son los funcionarios, eso tiene que apuntar a usted, y ojalá que esa pequeña experiencia, de cuatro años, decirle, ella se refiere de mucho, que un gobierno no es uno, yo no lidero, que lidera de mi masa popular, y su masa ha sido, sus funcionarios, y sus funcionarios, la mayoría, lo que por decir, rescato algo, hemos tenido una buena funcional, y la señora Pilar, rescato algo, la secretaria, y empezó de repente, aprendiendo, pero, ha hecho un buen trabajo, hay que reconocerlo, que no todos, han sido malos, también ha habido gente buena, que ha nacido de abajo, pero ha aprendido, pero se ha dejado dudar, ha salido a escuchar, pero no ha ido, hay gente que normalmente, hay gente cerrada, hay gente en la municipalidad, que es nombrada, y que no ha tenido, trabajar, porque hay gente, que no ha pedido, de repente, incapacitarse, o escuchar, lo que no es normal, porque yo como regidor, me ha criticado, lo que yo no es normal, y hay gente, y debe aprender, escuchar, porque estamos, en el caso del público, punto número tres, yo recuerdo, por decir, para mí usted, tenía una mala juradora, o malos asesores, asesores, en el tema de, de derechos, porque, yo denuncié, que el régimen, laboral, de los trabajadores, estaba mal equivocado, ahora, desde los resultados, que van a denunciar, yo decía, que era una ley, equivocada, y tenía razón, ahora esos trabajadores, han denunciado, este proceso judicial, que va a generar, la municipalidad, va a dar, a su corriente, lo dije, si lo dije, usted lo escuchó, lo denuncié, lo informé, a mi manera, es un mismo concepto, se hizo caso omiso, sí, ahora es otro resultado, eso quiere decir, como lo voy a repetir, que no ha tenido, bueno, no ha tenido gente, que no ha habido, gente podrida, en ese sector, y eso lo ha llevado, de repente, para cómo no hacer, todas las cosas mal, ha hecho cosas buenas, pero más ha hecho mal, que bueno, ese es mi punto de opinión, ese es mi punto, espero, que tampoco, recién la, que he disfrutado, porque, tenemos derecho a opinar, tenemos la libertad de expresión, y la institución nos ampara, tenemos un poco para poder hablar, yo ya le escuché, usted me escuchó, ya la vamos a esperar, que me escute, porque son opiniones, usted tiene su punto de opinión, yo tengo mi punto de opinión, la gente tiene su punto de opinión, y creo que cada de ustedes, sabe lo que ha pasado, eso es lo que puedo opinar, sin el tema, sin el ánimo de discutir, o de llevar a un carrero, porque no estamos en un carrero, estamos en una conciliación, como vamos a hablar nosotros, nosotros ciudadanos, y tenemos derecho a hablar, eso era todo. Gracias, señora Cárdena, señores del consejo, si me permite, por favor, también, para aclarar, para aclarar algunos puntos, que los que han tratado, con respecto al Centro de Salud, de Paitán, hemos realizado, hemos realizado, el saneamiento físico, legal de los terrenos, que se necesitan, para la ampliación, del Centro de Salud, que el señor alcalde, pues, lo ofreció, en su campaña, que todos nosotros, estamos en el pueblo, Lamentablemente, de todos los procesos, administrativos, para lograr, ejecutar la obra, son bastante, como ustedes ustedes, y nosotros, hemos hecho, el saneamiento físico, legal de los terrenos, ese proyecto, todavía no, no, ni siquiera, en su idea, después de ese, de ese proceso, que se ha hecho, el saneamiento, durante todo, estos cuatro años, prácticamente, yo, les comento esto, porque yo, porque yo, vengo entrando, a las reuniones, que se dan, con el gris, o el convenio, de la, de la, de la gerencia, de salud, y ellos, explican, todos los procesos, para llegar, a concentrar, una obra, para poder formular, con fin, el, el expediente técnico, ¿no? Entonces, después de este, de este paso, que nos dieron, que ya lo dejamos, sanear, que es el primer paso, para pensar, en un, en el ahorrar, un proyecto, de inversión, que la municipalidad, tiene que invertir, en hacer varios estudios, estudios de suelos, estudios de impacto, ambiental, y otros estudios, que le quedan, bueno, no lo sé, no me acuerdo, todos los nombres, pero tres, o cuatro estudios, tiene que hacer la municipalidad, para que recién, puedan, eh, solicitar, presupuesto, para que se pueda, elaborar, el informe, técnico, para poder, en un futuro, eh, buscar, el procedimiento, para la ejecución, de la obra, bueno, eso es, no sé si te lo claro, pero, eso es, el proceso, más o menos, que hay que seguir, y con respecto, a Matavir Barco, también quisiera, aclararles un poquito, este tema, eh, que lo hemos venido, pues, hablando sesión, tras sesión, y todo eso, porque, como ustedes entenderán, un proyecto paralizado, de tantos años, no ha sido nada sencillo, lograr, destrabar, todo este tema, para que, se pueda, ya pensar, en, hacer un nuevo proyecto, en Matavir Barco, eh, el, un fondo, peniciano, ya se logró, ya se hizo, ya se presentó, al, al, al ministerio, ya, ya está, totalmente, saneado, como, o sea, todo, perfecto, con ese informe, se ha hecho, ya la denuncia, de la vida, se han visto, todas las personas, implicadas, incluso, observó, el ministerio de leyenda, eh, con la primera denuncia, no se había, eh, no se habían considerado, a todos los implicados, que decía, el informe, pericial, entonces, se tuvo que hacer, con la presión, de la denuncia, todos esos documentos, de, de, de esa presentación, de esa denuncia, que se ha hecho, en este día, deben ir incluidos, en el informe legal, que es otro informe, que exige el ministerio, del ministerio, porque aparte, de ese informe pericial, se ha hecho, un informe, financiero, y un informe legal, y un montón, de documentos, y lo, y eso es lo que, que el señor alcalde, está informando ahora, que recién se ha enviado, al ministerio de vivienda, con la solicitud, del financiamiento, para el saldo de obra, que está constante, que, que, se ha considerado, de acuerdo, a los, a los términos de referencia, que se han, que se han hecho, y a la, y a la respuesta de solución, este, esto está considerado, en un millón, cien mil soles, ¿no? Ese, ese, esa solicitud, de financiamiento, que estamos haciendo, ya para dejar, ya que tengamos, el plato servido, a la próxima gestión, pero para hacer, esta solicitud, de financiamiento, nosotros, estamos alcanzando, este oficio, con los costos, eh, que estamos ahí, debidamente, eh, hechos, ¿no? En los términos de referencia, en manos utilizados, dice, donde incluye, planteamiento técnico, incluye, los cálculos, como el cálculo, planos, proxies, el informe, financiero, que son, pues, cinco o seis tomos, ¿no? es una barbaridad de argumentos, pero, eh, este informe legal, bueno, es el informe financiero, y el informe legal, debe, debe contener, el saneamiento, físico legal, de los terrenos, donde están, con la legislación, el pozo, los desembolos, y todo eso, eh, debe tener, la resolución, esa tía, ¿no? de, de, de todos esos, de estos, estos, de los sanamientos, debe tener la, de la acreditación hídrica, del pozo de agua, que es, eso que ha hecho todo, es todo un proceso, que aún no nos va, a la mayoría, la licencia, pero, hay que apuntar, toda la documentación, de los gráfitos, que se está haciendo, y actualizar, como lo piden, ¿no? y, eh, unas legislaciones, técnicas financieras, bueno, lo que tenemos, todo eso, pero, eso es todo, todo, una serie de documentos, ¿no? Una serie de documentos, y ya todo eso, se ha entregado, se ha enviado, que más bien, acá, la señora Ingeniera, también, dice que, el informe financiero, falta firmar, por el, por el, por el responsable, que es el que es, que se está haciendo, así que, luego, que es como un, que es el que, la señora, para que puedan hacer, esa combinación, de esa, de esa observación, eso es lo que yo quería, informarles, de todo el trabajo, que sea, que sea realizado, y que realmente, yo sí, vuelvo a decir, a, 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 a agradecer, y felicitar, a cada uno de ustedes, y al señor alcalde, ¿no? y a todos nosotros, de que hayan logrado, solucionar, este problema de Macabín, porque, como les dije una vez, conozco, otros, otros sitios, donde hay este tipo de problemas, y los alcaldes, no han seguido, en la mano, porque es inundación, porque, según ellos, no es un muerto, no es un problema, y bueno, pero acá, sí se ha priorizado, y se ha solucionado, esperábamos, que este, esta solicitud, de financiamiento, se les, se les hubiera hecho, pues, muchos meses atrás, para que se pueda lograr, que el Ministerio de Vivienda, que ahorita, cuenta con, con dinero, para, 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 para invertir, cualquier solicitud, de financiamiento que se haga, se haga, para este año, y una vez, pues, para este año, tenga listo, así como nosotros, nosotros también, cuando nos entró, a, a, en 2019, se ha encontrado, proyectos encaminados, simplemente, a, ha tenido que hacerse, algunas, modificaciones, algunos arreglos, y se ha logrado, caminarlo rápidamente, porque, porque la gestión anterior, también había dejado, los proyectos en casa, lo que estamos entiendo, también nosotros, ahora, es estar dejando, muchas cosas encaminadas, para que la gestión, pueda seguir, ¿no?, y, pues, se le haga, más fácil, eso, eso. Yo también quiero hacer, de conocimiento, casualmente, ahí, ahí es donde, me han hecho, de conocimiento, que ya, esa solicitud, que se hizo, para la demarcación, de la editorial, ya llegó, el documento, en el cual, están indicando, que se va a llevar, a cabo, este, esa, esa gestión, inclusive, están solicitando, todos mis datos, en fin de calle, de la municipalidad, para que eso, se inicie, pero, ya se acabó, ya se acabó, su mandato, recién, ayer, antes de ayer, no, no, recién, te ayudamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, pero, ya nos dejaremos, ahí, con eso, bueno, que es el, otro alcalde, que es el lado, sí, bueno, y hay más, continuando, justamente, sí, se han, ahondado, en orden del día, justamente, a pedido del señor César Rico, se ha sometido, el tema, de oficio múltiple, 01-2022, es suscrito por el director general, Ilmar Ernesto Lestano Saldaña, es una asociación cultural, que es un país, les voy a leer, es de oficio múltiple, solicitan autorización para uso, y deshonoración del pago, y por concepto de actividad, del Coliseo Municipal, con el ánimo de realizar, nuestra actividad, nacional de danza, tenemos previsto realizar, el martes 27 de diciembre, del año curso, a horas 2 de la tarde, nuestro festival nacional, conmemorando, nuestro 14 aniversario, de publicación artística, asimismo, es que nuestra asociación, es una organización, sin fines de lucro, por lo tanto, no contamos, con los medios económicos, para realizar el pago, por concepto de alquiler, de dicho recinto municipal, por lo señalado, es que pido, que se nos exonere, el pago por concepto de alquiler, para poder realizar, nuestro evento cultural, lo suscribe, el director general, antes indicado, para someterlo a votación, ¿no? Sí, ¿no? Es que justo lo le dan para votación, el regidor de la denuncia, no va a pasar. No, yo no me quería decir, hay un pedido de otro le pedido para avanzar. Sí, hay pedidos, pero lo que pasa es que para la votación, cuenta le voy a repetir. A ver, miembros del consejo municipal, estarían de acuerdo, como aprobar, la exoneración, por concepto de alquiler, del policía, a favor de la asociación cultural, para el día 27 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde. Levanten la mano, señal de conformidad, el pedido de la asociación. Se aprobó, entonces. ¿Qué es lo que se ve? Ella es la ratadora, delicia, de yokovia. ¿Cómo pudieses contactarte con otro? El señor estaba acá, justo no se había pedido, pero la, con la CCC, el ingeniero, iban, de oro. Pues sí, quizás podemos avanzar ahí, pero él va a buscar. Primero, para ellos muestras, la presencia del subgerente de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Peja, con la finalidad de que explique la situación en la que se encuentran ante el tiempo de Chumpú. Levanten la mano y señalen con candidato. Se ha probado. Segundo, pide que se remita de manera digital los proyectos que se han formulado en el sector del CAFA, tanto es así como en la institución educativa del Consugar, el sistema de agua potable y alcantarillado, entre otros. Levanten la mano y señalen con candidato. Pedido de la roquedora Alexandra Lozada Vázquez. Pide que se notifique a la empresa que está haciendo la ruptura de las heredas para la distribución de las rampas en el centro de Peja, con la finalidad de que retire los multículos habidos en el cuadro. ¿Estarían de acuerdo a los miembros del Consejo Municipal? ¿Rate en la mano? Segundo pedido, que se realice una chocolatada en el segundo de juguetes en el distrito de Peja, ¿de cuántos? Estamos hablando de cuantos mujeres. ¿Para las zonas más que diríamos? No, o sea, la cantidad para poder permitir. Pues más o menos, ya como han tenido un antecedente de los últimos años, por ahí más o menos, saquen la cantidad. ¿Serían de acuerdo a los miembros del Consejo Municipal? ¿Es un reiterativo del tercero que se repara el corrupción de Peja, por ejemplo, Chávez? Sí, ¿no? Eso es en cuanto a los pedidos de la región realizando la asada. ¿Pedidos de la región realizando la asada? ¿En qué todos mis reiterativos se faltan? No, todos mis pedidos faltan. Pedidos de la región realizando la asada. ¿Pedidos de la región realizando la asada? Ya sé si se ha aprobado. ¿Eso es en cuanto, verdad? Entonces, Rodolfo, no. ¿ Profesor, Juan Miguel Tabalero, pide que el área correspondiente informe de manera documental cuánto ha costado el requerimiento de la semana jubilar en el plazo de 10 días vamos a hacer y de los años anteriores también para hacer un comparativo? Claro. que sea comparativo en el año 2021 con el 2022. La verdad es que por el futuro hay que asumir. Me meten la mano, señalé como ya. Sí, me permiten, por favor, para que lo hagamos. Porque nosotros, los señoras y las 15 personas, hemos asistido a este ceremonio. Y según el entendido, que esto ha costado algo de 23.000 soles. Y a uno de los queridos del señor Giorg, que sea en forma detallada. Ya que las actividades, muy bien, nosotros conocemos de todos los que se realizaron. Que ha sido la trape de la verbena, hemos tenido la misa solemne, luego la sesión, donde había un virus, un cabildo, y luego un almuerzo. El tornillado, o sea, que sea en forma detallada. Sí, que necesariamente si hubiera boletas o facturas, porque cuando uno hace algún pedido, simplemente lo hacen en grosso, nada más le dicen cuatro mil y tanto, y no los pedatean como para poder ver que realmente es el mundo, ¿no? No, eso es porque creo que en el tema de boletos, porque fue por encargo y tal, a través de la producción de experiencia, y todo lo que hemos tenido, no hay que emitir una remisión de cuentas a través de boletos, para que han cumplido. Todo eso nosotros nos llamamos. Todo el regidor. ¿Y de los años anteriores? Segundo pedido regidor, Julio, era el tema del recreativo que se invite, ¿no? A la transferencia de gestión a lo que empiezan y asignan. ¿Qué le damos a la actividad que no hemos realizado? Sí, la actividad, sí, sí, la actividad. Levanten la mano y señalen con la actividad clave. Se aproba. Eso sería en cuanto a los pedidos. Ah, y aquí, si me permite, don Daniel, en mi reiterativo del proyecto, por favor. Voy a perder el medio. Ok, sí, pero, mira, por favor. Y si no, que venga, la próxima sesión de consejo, que los espero acá también un interés con documento. Creo que está acá, si en caso no lo lo ha pasado. Para que le escuchen. No, 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 sería bueno que nos ofrecen para que nosotros formamos y lo vamos a probar, ¿no? Sí, yo se los voy a pasar a Elfi y a Elfi. Al menos para el proyecto. Ya, Elfi, de acuerdo con el programa que se ha, se ha acordado acá con el señor Zabaleta ahí con conferencias, con el chico que vimos, y hay cronograma. Entonces sería bueno. Esa no voy a pasar. Sí, alcanza de los medidores ese cronograma para que vean cómo se están, y se va a llevar a la transferencia para que, de lo que se hagan presente en alguna de esas acciones, lejos de lo que hay que hacer posteriormente. ¿Eso sería un cuantos, Daniel? Sí, ya. Señoras, señores, señores, estoy agradecido por el encanto, el diálogo que hemos tenido el diálogo y el resultado y a lo último de nuestra gestión. Entonces, continuamos así, pues, todavía falta una sesión digamos que para ellos. Sí, gracias. Gracias.